¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, ojo, soy Mokimarme y hoy estamos en un nuevo video más para mi canal que me viene en el título. Hoy nos encontramos en una nueva información sobre GTA y la verdad es que tenía unas cuantas semanitas sin subirles ninguna información y pues ya quise empezar a traerles más informaciones al canal para no dejarlo tan inactivo porque como ustedes saben ya los trucos de GTA son muy complicados de conseguir y no hay ningún truco bueno al día de hoy para conseguir mucho dinero en GTA por lo cual les voy a traer lo que quieren hacer esta información la cual la verdad es que está muy pero que muy buena y es muy increíble ya que viene de muy buenas fuentes por lo cual yo digo que tiene un 50% de posibilidades de que salga y ya saben que el otro 50% no puedo asegurarlo ya que técnicamente simplemente si Roster lo confirma ahí sí podemos decir que está 100% pero como no lo ha confirmado Roster sino lo quieren hacer unas personas lo quieren hacer unas personas que siempre filtran cosas y que siempre se hacen reales o sea que tienen muy buena fama en lo que quieren hacer este mundo de las informaciones pues han dicho esto y la verdad es que ya mucha gente lo está confirmando ya que como dije estas personas tienen muy buena reputación o sea muchas de las cosas que han dicho siempre se hacen verdad siempre tienen razón y por eso es que mucha gente cree y confía muchísimo en estas personas por lo cual como dije es una información vamos de las mejores que pueden haber y de las más creíbles vale y si chicos que olviden ver en el titulo hoy hablaremos sobre una posible extensión del mapa de GTA V Online y GTA V normal vale GTA V campaña vale esto se está rumoreando que va a venir con lo que viene a ser el segundo DLC del modo campaña vale ustedes saben que Roster hace ya un tiempo nos dijo a gente apenas salió el juego que la campaña iba a tener una segunda parte que iba a tener un segundo DLC por decirlas entre comillas y que iba a ser el DLC del modo campaña vale se está rumoreando que me trabo básicamente se está rumoreando lo que viene a ser la comunidad que lo que viene a ser esta actualización del modo campaña va a traer un nuevo mapa a GTA V lo cual también se va a implementar a lo que viene a ser GTA V Online vale cabe destacar que esto está solamente confirmado para nueva generación si es que llega a salir en vieja generación lamentablemente no creo que salga y pues técnicamente esto lo que se está rumoreando en los últimos días básicamente en las últimas semanas en GTA V y muchos ingleses mucha gente que sube informaciones lo que viene a ser gringos ingleses ya saben a lo que me refiero pues técnicamente se está rumoreando mucho este tema y han hablado muchísimo sobre esto ya que como dije tiene muchas posibilidades de que esto sea real y la verdad es que mi opinión es que totalmente o por decir como dije yo pongo mi mano al fuego que un 90% de esto es real vale y que pueda salir en GTA V vale ya que es muy posible que con el nuevo DLC lo que viene a ser el modo campaña que aún no sabemos cuándo va a salir porque Rostar siempre está trazando lo que viene a ser la fecha del modo campaña pues técnicamente no podemos decir lo que viene a ser la fecha de falta pero puede ser dentro de mitad de lo que viene a ser el próximo año o a finales de este puede ser más o menos lo que viene a ser el DLC del modo campaña vale también cabe destacar que lo que viene a ser este mapa sería como para viajar así que cuando iniciamos GTA V Online vale cuando iniciamos por primera vez lo que viene a ser GTA V nuestro personaje aparece en un avión y viaja a la ciudad de Los Ángeles que es donde está ambientada lo que viene a ser la ciudad de GTA V Online que viene a ser Los Santos ok entonces técnicamente se dice que así vamos a poder viajar de una ciudad a otra y la verdad es que debe estar muy pero que muy chulo lo que viene a ser esta expansión ok también como dije puede ser solamente un rumor tómenselo solamente como esto porque luego si esto no sale en próximas actualizaciones como dije próximas actualizaciones o sea no es seguro que salga en la próxima o en la próxima de la próxima puede salir dentro de un año mitad de año lo que viene a ser cinco meses tres años yo que se vale no se sabe exactamente cuando va a salir lo que viene a ser este nuevo DLC por decirlo así del modo campaña junto a este mapa y pues nada yo soy Andy y yo me quiero llamarme cheto el mundo y bye